Como fotógrafo, ¿cuáles han sido tus vivencias? Gracias. Bienvenido, Adriano. Yo comencé como freelance, independiente, y luego entré en dos periódicos y al final terminé igual de independiente. Yo había estado varios años cubriendo eventos y vendiéndoselo al que me lo quisiera comprar. En el 2006 decidí viajar por toda Centroamérica hasta México y hacer fotografías de cómo vivía la gente, lo que estaba pasando en Centroamérica luego de la guerra. Y bueno, fui, llegué hasta México, hice las fotos sobre todo en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala. Y regresé a Panamá y me dio por llevar mi portafolio al diario El Panamá América. Yo fui un día y como a los dos o tres días me llamaron. O sea, yo realmente no pensé que me iba a llamar tan pronto. Y me llamaron como a los dos o tres días de haber llevado mi portafolio. Y en efecto me contrataron, comencé a trabajar ahí en el diario El Panamá América, en los tres diarios, tanto en Crítica, Panamá América, como Día a Día. Y haciendo de todo. Fotografías de deporte, crónica roja, eventos sociales, temas humanos. Y bueno, seguí ahí. Estuve dos años en el Panamá América. Y luego me hicieron una oferta para comenzar a trabajar en el diario El Estrella. En el diario El Estrella yo estuve un par de años también. Luego de estar como dos años, yo hice unos dos o tres viajes más a Centroamérica y a México para hacer fotos. Y de ahí pude publicar mi primer libro, un libro digital de temas ambientales. En el 2012. Y en el 2014 me pidieron que me hiciera cargo el Departamento de Fotografía de La Estrella. De La Estrella primero, luego, un año después, me hice cargo del Departamento de Fotografía de La Estrella y del siglo. Y estuve de jefe de fotografía de los dos diarios por cerca de cuatro, casi cinco años. Y bueno, fue una experiencia interesante. El fotoperiodismo me ha dado la oportunidad de retratar a más de 30 presidentes de distintos países. De Estados Unidos, de América Latina, a dos primeros ministros de España. Y me ha dado la oportunidad de llegar a comunidades apartadas, tanto aquí en Panamá como fuera del país. Y ha sido una experiencia bonita. Es un trabajo difícil, no se los voy a negar, no es para cualquiera. Mucha gente, muchos entran muy animados y a mitad de camino, como decimos en buen panameño, no aguantan el huaqueo. Y bueno, he logrado mantenerme y en la actualidad tengo una agencia de fotoperiodismo, se llama Fotonoticias 1, que básicamente prepara material, contenido para otros medios y para las redes sociales. Gracias Adriana por compartirnos tu experiencia en la fotografía. Gracias.